A pocos meses de que arranque oficialmente el proceso electoral 2021, miembros de la Alianza Cívica han sacado a relucir sus intereses por cargos públicos, esto acompañado de una campaña de motivación del voto ciudadano. La primera aspiración que tenía ya la cumplí, ya me gradué, finalicé mis estudios en la universidad, de mi carrera, y eso era como una dificultad aún para nombrar las aspiraciones que puede tener un joven nicaragüense. ¿Por qué? Porque lo primero que piense, pero continúa siendo bachiller, y en este país necesitamos mayor preparación, etc. Pero logré finalizar mi carrera. Así que yo sí pretendo apoyar a Nicaragua en el espacio en el que yo considere necesario, y sobre todo donde yo me sienta útil, no en algo que no tenga la capacidad para hacerlo. ¿En una diputación estamos hablando? Yo estoy hablando más allá de eso, es decir, no es ni presidencia ni diputación mis ansias, pero sí algo que pueda funcionar hacia Nicaragua. Pues en este caso, en la campaña hay mucha utilidad de personas con conocimientos de comunicación, pero sí hay algo que existe interés de lograr el proceso de democratización en Nicaragua, lograr las exigencias que nos han hecho como dirigentes, como líderes notables, y sobre todo considerar que hemos hecho un buen trabajo. Aunque aún no hay un santo que guíe la procesión, Alemán se muestra optimista de que habrá un único camino que conduzca a la derrota del FSLN en elecciones de noviembre. El tema de las reformas electorales, la primera coincidencia, que tiene que aperturar en este primer trimestre la creación de la alianza electoral. Entonces la alianza electoral debe presentarse al país en este primer trimestre, y bajo eso estamos trabajando. Entonces estamos trabajando tanto nosotros como a otras organizaciones que ya están conscientes de que lo que crearon no fue suficiente. Esta alianza electoral, obviamente, luego tiene que presentarle al país lo que sería el segundo paso para aislar, y es el proyecto de gobierno alcanzable, real y aterrizado. No es prometerle a Nicaragua más pan y más circo, porque de eso estamos cansados. Y luego de eso, el tercer paso es el mecanismo de selección de candidatos. Aquí no puede existir la cultura del dedazo, ni en los territorios, ni a nivel nacional. Es por ello que debe existir un mecanismo alcanzable en el factor tiempo para seleccionar esos candidatos. ¿Hablamos de elecciones primarias? Entonces hablemos de posibles elecciones primarias, y métodos de encuesta, y métodos de simpatía, métodos internos también de elección, etc. Marcos Medina, Noticias 12.